Bienvenido a Lourdes, bienvenido a Daniel. Ellos son nuestros emprendedores, nuestros invitados del día con Go World. Go World Cervecería. Cerveza artesanal. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, buen día para toda la audiencia. Los sábados a la mañana es de mucho laburo, me decían fuera, un poquito fuera del aire. Sí, sí, porque lo dedicamos para la sanitización de botellas y para la cocción y... Bueno, acomodar todo. Todo el procedimiento. Sí, se acomodan todo. ¿Cómo van con el embotellamiento ahí de la cerveza? Bien. ¿Lo preparan todos ustedes? Sí, sí, sí. La limpieza, la sanitización, sí. La tapita también. Exacto. ¿Qué tiene? ¿Una máquina especial para eso? No, es simple. ¿Fuerza? Es una máquina, sí. Ah, mira. Sí, 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 es muy manual. Es que lo nuestro es todo muy artesanal. Es artesanal. Muy artesanal. Bien artesanal, sí. ¿Y a dónde están ustedes emplazados, chicos? Nosotros estamos en una zona de Quinta, Barrio Loboche. Sí, sí. De Toi. De Toi. Bien. Nada, disfrutar de hacer, de producir y de compartir. Pero también lo que pensamos en nuestros alrededores. No vamos más allá, digamos. Nosotros hacemos hoy tiradas de 80 litros semanales. ¿De cada estilo de cerveza? De cada estilo uno vamos rotando. Sí. Pero según lo que se va, medianamente nos van pidiendo, pero medianamente es eso. Son 80 litros semanales de tirada, que son 300 y pico al mes. Y tiene que ver también con el tema del compromiso con la tierra, con la agroecología. También el emprendimiento es parte de eso, de la tierra, del medio ambiente, el respeto. Si no, no va, digamos. Ese es el compromiso que tenemos cuando producimos. ¿Cómo llegan a elaborar la cerveza? ¿Cómo dijeron, vamos por acá, vamos a hacer algo nuevo? No tenían ganas de ir a la despensa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La hacemos nosotros? ¿Qué tal? ¿Qué ganas de tomar una birra? ¿Vas a buscar vos? No, andá vos, no, andá vos. No, andá vos. Bueno, hacemos, listo. No va nadie. Claro. Y así arranca. En realidad era algo que queríamos hacer hace mucho. Tenemos un amigo cervecero que es el, para nosotros el maestro, Adrián, Adrián Pascual, que lo nombro, cervecerío Puntia. Un capo, ¿eh? Bueno, él también nos ha dado una mano. ¿Un capo en la materia o un capo como persona en el mostrar su conocimiento y decir, bueno, che, no hay nada que esconder? En todo sentido. En todo sentido. Gran amigo. Que de eso se trata, ¿no? Un poco. Sí, sí, excelente. También nos enseñó mucho y, bueno, y siempre compartimos birra con él. Y bueno, nada, surge ahí esta cuestión. También la siguiente, es decir, la calidad de la cerveza, te puede gustar o no, pero la calidad, digamos, no hay químicos, no es una cerveza industrial. Entonces nosotros sabemos que cuando por ahí van y eligen una cervecita de esta, están, por ahí están eligiendo y están dejando afuera algo industrial que es masivamente y a veces, bueno, con algunas cuestiones que las cervecerías industriales conllevan, ¿no? Con el tema de la salud. Sí, sí, ni hablar, pero me parece a mí que lo que es la industrialización a lo que es cualquier producto artesanal van por vías diferentes. No tendrían que ser competencia, digamos, son dos cosas distintas, más allá que el producto es cerveza, pero me parece que son dos productos distintos. No, hay una gran puja, no, no creo que, está bien, hay una puja del tema de las grandes industriales que quieren absorber muchas del tema de las cervecerías artesanales que ya ha pasado. Entonces, como también están trabajando ahí porque ven que, qué sé yo, se les mete mucho lúpulo, entonces van por ese camino y es complicado, ¿eh? La cámara de cerveceros artesanales ha escuchado alguna puja que tiene con los industriales. No, no, seguro, pero es propuesta por los industriales, digamos, no es que, digamos, el artesanal no va a ir a pelearse con... No, no puede, porque... Porque no puede, claro, exactamente. Pero bueno, sí. Es como un intento de absorción de estas grandes empresas que, aparte por una cuestión de mercado. Claro. Porque la cerveza artesanal, digamos, donde vos empezás a tomar cerveza artesanal, la empezás a elegir porque es mucho más rica, porque tenés mucha más diversidad de sabores, porque la podés modificar, porque si yo hablo con ustedes les puedo decir, che, a mí me gusta la cerveza así, 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 y ustedes la pueden intentar lograr, que eso es el valor agregado que hablábamos hoy, Fede, que los industriales no lo tienen. Formatearla. Exactamente. Acá vemos que me dejaron seis etiquetas. Acá veo que hay de que hueque, por lo que veo es la negra, la argenta que me decían que es una edición especial, ¿puede ser? Sí, la estiramos una semana más ahora, la argenta la estiramos, a partir de ayer la estiramos hasta el martes. Tengo todavía un poco, nada, esa, hicimos una tiradita para los amigos, amigas, amigos, que nada, para compartir. Con esto del mundial, tiene que ver con lo del mundial. Sí, un poquito con eso, con el sentimiento que anda aflorando por ahí. Está bueno, está buenísimo. Y acá, esta es otra, esta es dorada, Trenel. Esa es dorada pampeana. Le preguntaba si tenían todos los nombres de las localidades de la provincia, pero tiene otro significado, ¿cuál es el Lourdes? La cerveza se llama War, porque nosotros apelamos a la historia de la Pampa, ¿no? Y está escrito de esa manera, se puede encontrar el nombre de Pangitrus Gugger de otras maneras también. Nosotros elegimos esa grafía, ¿no? Porque eran lenguas ágrafas, entonces puede haber mucha discusión sobre cómo se puede escribir o pronunciar. Nosotros elegimos esa, porque nos pareció más, no sé, más intensa, ¿no? Claro, sí, sí. Y todo el diseño que tenemos de las etiquetas está hecho por nuestros compañeros de Siete Sellos, de Visión Gráfica. Ajá. Visión Siete Gráfica, que es una cooperativa, ¿no? La conocida, obviamente. Y ellos son los que nos diseñaron las... A pedido nuestro, nosotros les dimos una base de lo que aspirábamos. De lo que querían, a dónde apuntaban, claro. Y ellos realmente geniales, ¿no? Un gusto, una apropiación de lo que nosotros queríamos, porque queríamos un verde y ellos eligieron verdes de la Pampa. Por eso vas a ver la etiqueta que no es el verde de San Patricio, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Es un verde pampeano, ¿no? Está bueno. Los tonos harina, los tonos bien cálidos, ¿no? Y el... Esto es un voucher por una cerveza roja, perdón. Esta es la etiqueta de lo que sería la cerveza roja. La Naiko, sí. Y vas a observar que está el zorrito, porque Panky Truss World viene del linaje de los zorros, de la dinastía de los zorros. Bien. Y el triangulito es el símbolo del enterratorio de Mariano Rosas. Además de Panky Truss, en realidad, Panky Truss World, ¿no? Que está en el duco. Claro. Entonces tiene... Tiene todo un trasfondo. Una identidad muy fuerte. Sí, sí, pampeana. Por eso... No, pero afuera es fuerte, muy fuerte. Sí, sí, sí. Está buenísimo. Nosotros pensamos que los pueblos originarios, como pueblos preexistentes, deben lograr, ¿no? Lo que han luchado toda su vida, ¿no? Por su propio espacio, por su propio... Mantener su identidad. Claro, mantener la identidad. Y... ¿Qué iba a decirte de...? En la etiqueta dice cerveza toallense. Sí. ¿No? Porque es de toall, nacida en toall y desartesanal y digamos... Sin filtrar alguna. Exacto. Porque la idea es esa, ¿no? La idea es bien artesanal. No hay ningún compuesto fuera de lo que no sea el glúculo, la levadura, el agua, lo básico. Es decir, de la malta. El proceso de cada cerveza, más o menos, me decías recién, ¿15 días llegó? Varía, sí, varía, pero más o menos estos serían los tiempos. Los tiempos. Los tiempos que manejamos en nuestra escala también. La regenta la esperamos un mes. Claro. Lleva más proceso. Incluso en la botella se nota que hay como otra intensidad. Sí, lo que pasa es que tiene un poco de turbidez, se lleve un poco de trigo también. La dorada pampeana y la hipergenta son los dos estilos que están en el BJCP, que es una organización de catadores cerveceros que certifican. Y son los dos estilos que tenemos que metió Argentina a nivel mundial, ¿eh? Ah, me loco bueno. Digamos, la dorada pampeana y la hipergenta. ¿Hacen cerrar esa sintax? No, por ahora no, porque no podemos, no tenemos que... Sí, requiere otra planta, otro tipo de ollas, otro tipo... No se pueden usar las mismas ollas, lo que estuvimos averiguándonos, es como que no podríamos. No, no, nos la cantaría. Más allá de los ingredientes, los utensilios, tienen que ser totalmente esterilizados de otra manera y exclusivamente para ese tipo de cervezas. ¿Y dónde podemos encontrar esas cervezas? O sea, le escribimos a sus redes... Sí. ¿Y en algún comercio están? Están en un comercio del barrio, de nuestro amigo Héctor, en Autoservicio de Hugoche. Ah, mirá, sí. Y también tenemos siempre nuestra amiga y compañera Susana Pérez en La Porfiada. La Casa Cultural, La Porfiada, a la que le llevamos todos los fines de semana una buena tanda de cervezas. Mirá, hay que probar de esto. Sí, sí, yo voy a probar, ni hablar. Yo me quedé muy... me quedé en el tema de la identidad. ¿Cómo... ustedes se apoyaron en plasmar la identidad en la etiqueta en estos chicos de la... ¿Cómo se llama la...? Visión Gráficas. Visión 7 Gráficas. Se apoyaron en ellos. Sí. Ahora, la... en el contenido, digamos, la identidad de la cerveza es pura y exclusivamente responsabilidad de ustedes. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se logra... che, estoy logrando la identidad, estoy logrando lo que quiero cuando se dan cuenta que están logrando lo que quieren? Cuando lo están haciendo, cuando lo prueban... Y un poco es un proceso de tiempo y nada, ir probando y ir buscándole lo que... Pero es intuición, digo, o es técnica, digo, va mucho... No, un poco y un poco. Porque hay cosas que en la cervecería artesanal no está, no hay un manual. Hay, digo... Por eso. Sí, sí, sí. A veces jugás un poco. Claro. Y cuando jugás, ¿cuándo te das cuenta que vas bien o que le estás cerrando? No, a ver si te da... No. Cuando terminás el proceso. Cuando se terminó, es bueno. Che, hay que tomar 80 litros que salió, vamos a salir un buen. Invitar a los amigos y... Ah, claro. Hay fiestas. O sea, que cuando lo invitan es por eso. Che, nada. Traer de todo menos birra. Yo sé un secreto. No sé si queda bien o queda mal decirlo. Bueno, puede ser que tiene una canilla en sus casas que sale cerveza, pero libre. Algo así. Sí, sí. O sea, dispusieron un tanque para eso. Sí, siempre hay una canillita. Pero está bueno porque en todo momento siempre cae alguien y... Y bueno, ni hablar. Va la canilla. Sí. Eso. Y con el tema de la temperatura, ¿cómo...? No, esta temperatura está fría. ¿Y qué hicieron? ¿Qué sistema hay? ¿Qué sistema hay? Es simple. Es una canilla con freezer. Está el barril ahí adentro. Siempre hay un barril. Ah, perfecto. Yo me había imaginado tipo casa de Horacio Guaraní. Viste que le había llenado un tanque con vino. Sí. Bueno, no, no. No, no. En la cervecería tenemos una canillita que... Siempre los amigos, amigas que van, nada. Tienen la posibilidad de probar. Bueno. ¿Y se van y se sirven directamente o piden permiso? Ya algunos... Nada, no se pide. Piden permiso. Ya es como el agua. Piden permiso. Aunque sea pedíme permiso después de servirte, pero pedí permiso. Nada, nada, para nosotros... Qué rica que estaba. Permiso, ¿eh? El vaso vacío. Nada, es un placer que las amigas y amigos vayan y compartan porque... También ellos nos van... Disfrutando. Digo que... Y nos van apuntando cosas también, ¿no? Sí, sí, todo sirve. Me gustó el otro. Bueno, hoy hablábamos un poco también del tema de esto con la birra argenta que hicieron. Sí. Que por ahí se la distribuyen, se la llevan a diferentes amigos para que compartan con otra gente o para que compartan con ustedes mismos. Claro. Esa es la idea, esa es la impronta, ¿no? Sí. Me parece que esto que está pasando con el tema del mundial y toda esta algarabía y en esta época del año donde uno se pone más festivo, donde uno ya empieza a cumplir los objetivos y demás. Y el calor que te acompaña. Y el calor que te acompaña para tomar bebidas frescas, qué sé yo. Me parece que está bueno esa impronta porque más allá de mantener parte de la identidad, que es esto de compartir y... Ustedes encuentran diferentes opiniones y hasta diferentes clientes porque esa gente lo comparte con alguien más y hasta sin querer. Además hay pedidos, hay gente que nos pide, queremos roja, queremos tener roja, cuando tengan roja nos avisan o dorada, ¿no? Eso sí. Y para afianzar más la identidad, Dani, plantamos con Dani el año pasado lúpulos desde el Rizoma. Sí. Y ya hicimos la cosecha en marzo de este año. Ustedes lo tienen todo en su quinta. Sí, todo en la quinta. Perfecto. Porque cuando Dani le insiste esto de la idea de la agroecología y de defensa del medio ambiente, todos los residuos, después de que se hace todo el proceso, van a nuestra huerta. Claro. Tenemos tres pollis, tres gallinitas que nos acompañan también y que, bueno, ellas también se alimentan de parte de esos residuos. Del bagazo, el residuo de la malta. Y abonamos la tierra y vamos compostando y... Por eso cuando se insiste en una escala, que somos de esta escala, ¿no? 80 litros por semana y no aspiramos a más porque es lo que se puede hacer. Tiene que ver con toda esa lógica de... Sí, sí, sí. De hacer... Exactamente. La cadena, ¿no? Este programa lo escuchan muchos emprendedores y lo escuchan mucha gente que seguramente les interesa lo que ustedes hacen. El tema de compostar. Me interesa a mí que expliquen cómo es eso para poder conseguir abono. Hay dos formas de hacerlo, ¿no? Sí, el nuestro es simple, digamos, vamos... Sin lombrices. No, sí, siempre están con nosotros, siempre. Siempre son las californianas. Siempre nos acompañan ellas. No, porque una vez hicimos nota acá con los chicos de compostera, no me acuerdo, que los chicos que hacían... Sí, no me acuerdo, pero nos explicaban el proceso y yo creía en ese momento que de la única forma que había para hacerlo era metiéndole las lombrices californianas. Y ellos me decían que no, que si vos lo dejás, que se tarda más tiempo, la lombriz acelera el proceso, pero que se hace igual. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tratamos de que sea todo lo más natural posible, no exigiéndole a la naturaleza nada, ¿no? Porque dentro del mismo montañita que hacemos el bagazo van todas las ramas de la poda, el pasto que se cortó, digamos, se va todo compostando en el mismo espacio, digamos. Sí, la levadura también. Claro. Y todo ese proceso... Sí, con el tiempo, lleva tiempo, porque vos... Ni hablar. Si vas a mi casa no vas a tener el parque sin ninguna montañita de nada, vas a tener una montañita que ya, otra montañita que ya, que es donde se está compostando naturalmente los residuos. Y preparando ahí todo el proceso. Y eso te sirve de abono para lo que ustedes plantaron, que después cosechan y hacen la birra de vuelta. Está bueno, se hace todo el ciclo. ¿Y las máquinas en la que tienen un galpón, están al aire? ¿El qué? ¿Las máquinas que ustedes utilizan? No, nosotros tenemos un lugar donde, para cocinar, decir, cerveza. Sí. No, no, tenemos un lugar. Pero no es artesanal, artesanal, es olla de cocción. Nada de... ¿Es media presión? No. No, no, no. No, no, una... Olla, ¿de hecho? Es olla. Es, digamos, artesanal. Pero artesanal... Eso, 100%. Siempre nosotros apelamos a la mística. A la mística, sí, cerveza. Pero sí, son ollas... Las tres ollas que van en... ¿No? Sí. En un... ¿Dónde van? Sí, sí, se cocina. Se cocina. Nosotros cocinamos en escala. Digamos, una cocción en el día te lleva ocho horas. Claro. Y la tenés que ir mirando... Sí. No, tenés que estar ocho horas. Sí, sí. Lo que pasa es que uno se acostumbra y lee un poco mientras va cocinando. Pero tenés que estar ahí mirando relojitos, temperaturas. Jugás mucho con las temperaturas ahí. ¿No? Sí, sí, que donde le rasas un cachito te modifica el proceso, te modifica el gusto final. Totalmente. Totalmente. Pero sí, es un poco eso. Y nada, con respecto a lo que decían los lúpulos, nosotros nos encantó eso de los lúpulos que mandamos a pedir al bolsón unos rizomas con un grupito de amigos. Y nada, probamos un poco y salió excelente. Nosotros compramos dos variedades, pero poquitas. Eran tres plantas, cinco plantitas, que es una enredadera de dos variedades. Era Mapuche y Victoria. El más conocido, el casquete y el náguez, que son los más que se usan. Bueno, se adaptó también que en el mismo año, ahí nomás, en los meses, nos dio cantidad de flores. Una pequeña cosecha. Se plantó en agosto y en marzo del año siguiente hicimos la cosecha, al principio de marzo. Claro, porque eso tiene que ver también, la adaptación de la planta a la tierra. Después mandamos a pedir, dice, no, no tenemos. Y entonces agarré, y hay muchos tutoriales también. Empecé a hacer rizomas y nada, ahora tengo veinte y pico, vienen bárbaros. Y bueno. Ni hablar, eso, el uso de la, digamos, qué importancia le dan ustedes a su emprendimiento y a lo que llevan adelante el estar incorporando información continuamente. Ahí estamos viendo. Es importante. La cosecha. Ah, ah, sí. Ah, mira. Mirá. Ahí estamos bordando, esos son los conos. Ese lúpulo, lúpulo victoria. Se adapta mejor que, porque voy mirando un poco que el mapuche. El mapuche es otro estilo. Y nada, ahí ve, tiramos un poquito en los vasos, un poco de... ¿Y le da otro sabor? Y lo que pasa es que el cono tiene lo principal, que es la lupulina, que tiene el aroma, el amargor, el sabor y nada, es como... Y ahí está, que le ponían al mate, como decían hoy. Sí. La verdad que... Mirá qué color. Sí, es preciosa. Es hermoso. Así que este año, si todo nos va bien, nada, tiramos unas cuantas, plantamos 20 y pico de... Tenemos 25 rizomas que van re lindo. Por supuesto, todos los días estamos ahí cuidándolos y van bárbaros. Sí, sí, ni hablar. ¿Qué proyectos tienen para el año que viene? La idea es, ¿cómo piensan ustedes el negocio? ¿Mantenerse ahí donde están? Sí. ¿Y está bien con esa cantidad de litros? No, no, no. La escala es importante. Sí, nos gustaría tener... Porque seguimos a los grandes, ¿no? De la cerveza, como Hernán Castellani. Escuchan emprendedores. Como Hernán Castellani, Hernán Testa. Hernán Testa es el lupulero que tenemos en el bolsón, que es un capo ingeniero. Cada vez que ha venido acá, lo hemos ido a ver. Que voy a hacer una aclaración. Ver los grandes e intentar copiar no quiere decir que uno quiera ser tan grande como ellos. No, no, claro. O más grande que ellos. No, no, no. El aprendizaje. El aprendizaje. Viste, el conocimiento que ellos, además, son súper generosos en lo que... No tienen ningún... No son egoístas en lo que saben, ¿no? ¿Los escuchás y ellos te...? Martín Bohan también. Sí, Martín Bohan es otro. Y después, no. El tema del... Y la lectura, obviamente, ¿no? Conseguir libros que se están publicando recién ahora en español porque salen todos en inglés. Y entonces, de eso también estamos adquiriendo ese tipo de libros sobre lúpulo. Ahora queremos comprar uno de levadura, pero tenemos libros de aftica, semillas aftica. Es el de juguetes perdidos, el de cervecero que está en España también. Él estuvo 15, 20 años haciendo birra en ollas de 20 litros. Claro. Adquiriendo conocimiento, conocimiento. Hoy en día es un monstruo. Y muy reconocido. Es que es la forma. Y excelente persona, aparte, también. Pero la idea es esa. La escala no nos interesa, esta escala. No queremos modificarla. Eso sí, nosotros tenemos compañeros cerveceros de otras cervecerías pequeñas de escala de 80, 100, 60. Hemos hecho algunas reuniones, trabajamos juntos. Y la idea es por ahí vender en conjunto, de forma cooperativa. También tenemos ese. Porque está bueno, digo, es nuestra escala. Es como proyectos. Esos son proyectos en común, digo. Es poder sumar, digo, podemos vender todos diferentes variedades de cerveza y diferentes marcas también. Sí, entender que hay lugar para todo. Sí, exactamente. Entonces, siempre es algo que remarcamos acá continuamente, es eso. Que en todos los rubros y todos los emprendedores que han venido, a lo largo del tiempo, nos hemos dado cuenta que, lo decía el chavo del 8, la competencia nunca es buena. La venganza era. No, pero digo, la competencia no es buena. O sea, yo no... Pisarle la cabeza a otro para intentar vender cuántas birramas. No, pero está bueno lo que dice él porque, bueno, te queremos comprar a vos dos packs de la roja. Bueno, pero compré la de él también y yo te vendo. Totalmente. Eso está bueno. Claro, sí, 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 ni hablar. O sea, es traccionar para que todos trabajen de buena manera. Está genial. Claro, porque aparte, la dorada que hago yo no es la misma que la hace... Pero de eso se trata de ponerse de acuerdo. Si, che, yo la estoy haciendo así, así. Ah, bueno, entonces yo la hago de otra manera si nos compran a los dos. Pues si hago el mismo producto que haces vos, ahí sí empezamos a competir. Sí, inclusive es difícil hacer el mismo producto. Es por el agua, por todas estas cuestiones y por donde adquirí los productos. Nosotros estamos usando una malta, la malta base que, mirá, lo que son las cuestiones de... Fuimos a conocer una maltería en Coronel Dorrego que es la maltería... Coronel Dorrego. Charlamos con el flaco, le preguntábamos si podíamos conocer la planta porque nos interesaba saber el producto con el que íbamos a hacer la cerveza. Nosotros veníamos haciendo y acá hay dos grandes que juegan en el mercado. A nosotros nos gusta más lo chiquito. Bien. Y bueno, una maltería pequeña pero vende en todo el país. Entonces fue y nos mostró todo el conocimiento que poca gente... Todo el proceso nos fue mostrando todo. Pocos quieren conocer, mostrar la maltería. Y nos mostró todo el proceso, estuvimos, le llevamos birra, nos comprometimos a hacer cerveza con la malta. Con esa malta que es agroecológica, ellos ya la tienen destinada en un campo, la copian de ahí, la llevan, bueno, todo el proceso. Y nos encantó eso. Así que también conocimos el lugar donde producen nuestra malta. Es genial, es genial porque estás conociendo tu producto desde el vamos, desde el cero. Aparte nosotros dijimos, hacemos 80 semanales, digamos, no es que... Ni un problema. Muy peor. No, está bueno lo que hacen. Las botellas donde las compran son reutilizables. Reutilizables. La idea es esa también, no queremos usar envases plásticos, esto que hablamos del medioambiente también. Nos hacemos cargo y reciclamos botellas. Bien. Y por ejemplo, te compramos, volvemos con la botella y la cargan de vuelta. Y eso está buenísimo, sí, es lo que nos gusta. Es lo que nos gusta. Pero para hacer la primer compra no necesariamente te tienen que llevar una botella. No, después no hay problema, nos arreglamos porque terminamos haciendo otro vínculo. Claro, sí, sí, sí. Genial, genial. Al cliente. No le hago un value. Claro, me debe la L más. Eso te lo hacen en la despensa. Están muy buenas. ¿La tirada de roja para cuándo va a estar entonces la semana que viene? No, un poquito más. No sea ansioso. Mañana, no, mañana cocinamos, mañana domingo tenemos que cocinar, domingo y son 15 días más o menos. ¿Y cuántos días son estas 6? Sí, son 6 variedades. Tenemos la IPA, esta es una American IPA. ¿Lo buscó? Sí. Y para ustedes, ¿cuál es la preferida de ustedes? ¿A dónde? Si te tendrías que pedir una birra vos mismo. Yo me pido una Porter, me encanta la Porter. ¿Qué especificaciones? Es una cerveza negra de origen inglés. Esa es. Pero es una muy buena birra, a mí me encanta, es amarga, un poco de amargor, es espesa, con mucho cuerpo. Esa es la que me gusta a mí. Porque tiene su historia también. ¿Eh? Tiene su historia la Porter. ¿Sí? Sí, todas tienen su historia. Claro. Entonces, bueno, a mí me gusta la IPA. ¿A vos te gusta la IPA? ¿Cuál era la IPA? La IPA. La IPA, sí. ¿La argenta? No, la IPA. Sí, la argenta me gusta tomarla y degustarla, pero... ¿Para qué momento es la argenta? Pero si tendrías que pedir, si tenés que pedir una, pedís una IPA. Sí, pido, ahí, paseame. Bien, bien, perfecto. Para la pilleta, ¿cuál recomiendan? Y en la canillita, ¿cuál hay? Porque acá tenemos dos distintas. Sí, no, ahora hay dorada, pero si antes va... Va cambiando. Va cambiando, va cambiando. Sí, yo últimamente me estoy, en lo que es birra, me estoy inclinando un poco para las... Acá para el lado de las cervezas negras o las rojas. Las rojas. Sí. Y con la IPA nunca me llevé del todo bien, siempre como que me gustan, pero como que me canso muy rápido, me invaden. Entonces ya quiero empezar a tomar otras cosas porque... La roja hace el equilibrio, me parece, un poco con la leve y la dorada. La roja está bien. Esta IPA, esta IPA argenta es rústica. Claro. Son todos lúpulos nacionales que tienen un amargor más... La tenés que por eso llevar más tiempo, porque para suavizar un poco los lúpulos, ¿viste? Sí, sí, sí. Los redondear sabores, pero esa es nada que ver con la otra American IPA, que son otra clase de lúpulos, más cítrico, más frutado. ¿Cuál es la que más sale? Y la piden todos IPA. IPA, bueno, según también, qué sé yo, una porfiada llevamos mucho roja porque, nada, se consume cerveza suave, con más tomabilidad. Nosotros también nos gusta eso de darle más tomabilidad. O sea, jugamos también un poco con eso, bajar la intensidad. Claro, sí, porque también los 80 litros hay que venderlos. Y sí. Y claro, sí. ¿Son muy alcohólicas o son más tranqui? ¿Eh? ¿Son muy alcohólicas o son tranqui? No, una IPA puede tener un 6 y una dorada 4,5, más o menos. Un poquito más, por ahí, más o menos. Ah, está, está, está. Me gusta, me gusta. Sí, piletera. Sí. Bien fría, piletera. Y para tomar a cualquier hora, guiño, guiño. Sí, sí, sí. A cualquier hora. Ah, bueno. Bueno, sí, nosotros... Para tomar a cualquier hora. Mirá al negro cómo levanta ya la cabeza. Negro, a cualquier hora. El negro tiene una frase que dice... El negro viene herido del ala. Viene volando con una ala sola. El negro dice, vos pensás que en otro lado del mundo es la hora de tomar algo con alcohol. Claro, exactamente. Así que bueno, le vamos a... En Qatar, en Qatar ya es hora de tomar algo con alcohol. ¿A dónde? En Qatar. No, no, ¿en qué parte de Qatar? Porque ahora con el Mundial no te dejan en un hotel. Por eso, pero en el horario, digo. Ah, en el horario, sí, listo. Siete de la tarde. Son seis, sí. Igual se la rebuscan y consiguen, ¿eh? Así hablo argentino y se están. No, venden sin alcohol, me parece. Están consiguiendo por afuera. Y si no, ya hace más de quince días que están, ya deben haber cocinado la de ellos. Bueno, en el barrio Argento, me imagino. Si hicieron un asado con un changuito, imagínate. Claro. Siempre nos la rebuscamos. Bueno, entonces... Sí. Entonces, una de las ideas para el próximo año es esto de mantener la cantidad, pero sí abrir el juego a otros lugares para vender. Sí. A juntarnos, más que nada. Sí, y juntarnos con otros productores. ¿Hay muchos más productores de San Reza? Sí, sí. Nosotros estamos vinculados con cinco pequeños productores como nosotros. ¿De acá, de Santa Rosa? De Santa Rosa y de Toay. Mirá. Sí, sí. Compartimos información y tomamos y viene uno y probamos. Hay una movida. Digamos, no se ve, pero hay productores. Qué bueno ese acompañamiento que se genera. Sí. Re lindo. El proyecto para este año que viene es un poco afianzar el tema lúpulo, de poder hacer en el proceso, cuando hagamos la cosecha, si nos va bien, digamos, si podemos cosechar algo, porque después nosotros envasamos al vacío y guardamos, un freezer. La idea es poder hacer una cerveza de estación. Sí, bueno. Claro. Para hacer cerveza con lúpulo, que ya lo hicimos, hicimos una pequeña cantidad. Otra vez hicimos un barril para compartir con los lúpulos nuestros. Qué genial eso. Eso me encanta. La premisa de compartir primero y después, digamos, como que ustedes la parte comercial no les mueve la aguja, ¿no? Sí, pero siempre tenemos en cuenta lo comercial, pero también por el otro lado hay que producir de vez en cuando y compartir también. Bien, tenemos, cerramos el año pasado, hicimos, o este año creo que fue en verano, hicimos un encuentro con amigos y compañeros que consumen cerveza, lo que nos rodea, y también, no sé, hicimos un fogón y llegó un amigo, Lucas, con sus papas que produce acá, cantidad de papas, y una papa espectacular, entonces hicieron papa frita, con nuestra cerveza artesanal y... ¿Cómo no estábamos con eso? Bueno, a partir de ahora, la próxima, nos invitan. ¿En marzo, no? No, en marzo. Sí. ¿Qué se va, Fede, con qué caes vos? Porque cayó Lucas con papa, ellos pusieron la birra, vos... El hambre y la cerveza. No, yo me va. No, pero vos sos del vino. Claro, bueno. Bueno, hay un vinito, no sé. Vamos por ahí. No sé. Sí, olvidate. Ni hablar. ¿Qué otra bebida toman aparte de birra? ¿Qué es lo que más les gusta? Nos gusta el vino, sí. ¿El vino, sí? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, tomamos el vino. Vamos con el vino, entonces. Vos llevas el vino. Sí, o un gin tonic también. Yo iba a llevar birra, pero bueno, ya es que tienen el... Claro, ¿para qué voy a llevar? Una jeina. Claro. No, 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 bueno. No hay problema, le tiramos el úpulo. Ni hablar. No, no, bueno, la próxima nos sumamos. ¿Esa movida que es en marzo? En marzo, en marzo de la cosecha. ¿Y qué hacen tipo de un cierre de cosecha con...? Sí, hacemos una movida de... Este año, si nos va bien, por supuesto, siempre cosechando, si podemos, estaría bueno hacer una cocinada ahí en vivo al aire libre, pequeña cocinada y compartir un poco de birra, comida, que nos ayuden a cosechar, manuales. Claro, está bueno. Se puede armar. Sí, está buena esa actividad. Una herramienta en mi mano, así... Sí, y guantes llevar, porque raspa bastante a ella. Mi compañera tiene experiencia de... Sí, el lúpulo es una enredadera muy bella, está como para adornar un jardín de lo hermosa que es, pero cuando la vas a tocar, la empiezas a cosechar, es como la frambuesa que tiene las espinitas súper... No, no sé si tanto, pero... No, no sé si llamar espinas, pero sí, te pinchan. Sí, sí, sí. Tienen una corteza muy dura y bueno, te... Ardida estás. Tienen los brazos ardidos. Bueno, nada, felicitaciones. La verdad que es muy lindo lo que hacen. ¿Nos anotamos para marzo? Dale. Sí, si nos quieren tener en cuenta... Sí, sí. Ojalá que no sea cuando están a la mitad de la noche... Ay, los chicos de Bobo. O que nos manden fotos ya, de hecho, no. Ah, pará, pará. Algo que tienen que tener en cuenta los chicos. Somos nosotros cuatro. Sí. A los que invitan. O sea, tampoco se va a andar sumando... Gente que no está. Gente que hoy no vino. Usted nos vino a nosotros. Claro. Así que ya saben, más que esto no somos. Lourdes, Dani, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por las cervecitas. Las vamos a ir compartiendo con los chicos del equipo, con los cuatro aquí presentes. No. ¿Ah, no? No. ¿Todo por vos? Sí. Por haberte quedado hoy. Claro. ¿Eh? Algo me tengo que llevar. Está bien. ¿Sabes qué? Te lo mereces. Gracias. Chicos, muchísimas gracias. Muchos éxitos con Go que siga creciendo. Bueno. Y ojalá que la roja llegue pronto. Bueno. Sí, sí. Ni hablar. Gracias por invitarnos. Nosotros seguimos. Repetimos para encontrar las redes sociales. Sí. O algún otro medio de... Instagram. Instagram. Siempre por Instagram. Ahí lo estamos viendo. Sí. Hay un celu ahí. En Instagram hay un celu donde se pueden comunicar. Listo. Vayan a Instagram directamente y ahí se hacen de esta cerveza que es espectacular. Hay que nombrar a nuestra amiga Silvana que hace las redes. Claro. Le mandamos un beso a Silvana que hace las redes. Sí. ¿Las maneja ella también? ¿Responde ella o ustedes...? Ella nos pone en contacto con gente. Claro. Está bien. Sí, sí. Está bien. Sí, sí, sí. Bien. Y es una gran catadora de nuestra cerveza. Bien Silvana. Bien Silvana. De la colectividad. Claro. Sí, sí. Es experimentada. Es experimentada en la materia. La determinada de lo que hay. Claro. Bueno, así que en las redes... Repetí la Fede. Word-Cerveza. Cerveza, sí. Y cerveza guión bajo Word. Ahí estamos viendo los perfiles. Muchas gracias chicos por venir. Hoy jugué a Argentina. Sí, ayer jugué a Argentina. Y me la voy a guardar para el partido. ¿Te vas a guardar? Anda, me la llevo yo. No. Si llega la final hay más birra. Me reservé un poquito más de... Ahí se abre la canilla. De la argenta. Ahí se abre la canilla. Claro, la argenta la vamos tirando. Hacemos fila. La argenta la vamos tirando semana a semana. No sabía que iba a ser, pero ahora tenemos otra semana más. Claro, ahora sí. Y ahora sí o sí. Hasta el sábado mínimo. O sea, ya está. ¿El martes juega? Claro, pero si pasa lo que no queremos que pase, ni siquiera lo nombramos, juegan el sábado por el tercer y cuarto puesto. Y si es el domingo. Así que... Hay tiempo, chicos. Bueno, sí. Yo para que maneje los tiempos. No, está bien. Así que vamos a preparar eso. Dale. Muchas gracias chicos por haber venido.